contacto angelical hoy es día viernes viernes de prosperidad con la protección del amado arcángel miguel el día de hoy vamos a entregar cómo está su energía con la energía de las hadas las hadas que entregan números todos los días en el programa fortuna divina los números de el magazine y de las haditas millonarias cómo está su energía pues lo vamos a revisar el día de hoy vamos a comenzar haciendo la oración a nuestro padre celestial por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo padre celestial en este día te pido que cuides de mi amada familia que nos guíes con tu amor de fuerza fe esperanza y oportunidades en tus benditas manos colocamos nuestros sueños nuestras preocupaciones y te pedimos con muchísimo amor nos ayudes a vivir un día lleno de paz de buenos propósitos bendiciones y de abundante prosperidad así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos todos los días gracias a nuestro padre celestial por otro día de vida por la familia por la numerología ganadora números que entregamos en el programa fortuna divina que se transmite todos los días en el canal los ángeles de toni youtube los números del ceremonial del magazine de las tablitas los números de la pulsera de la manilla gracias gracias a papá dios el día de hoy cómo está su energía con las hadas que entregan los números todos los días cuáles son las aditas que están mejor cuál es el día que le conviene más vamos a revisar vamos a entregar toni por favor regala cuáles son las aditas millonarias mías mi nombre el año de nacimiento y la ciudad desde donde me están acompañando mientras hacen la petición les voy a contar bueno esto es un adelanto del día de hoy vamos a comenzar el primer día de el mes de marzo y vamos a comenzar y un anticipo que está pasando con los sorteos el día de hoy los que se están inscribiendo para el ceremonial de el ángel crista él ya se les entregó desde ayer las tablas de las aditas millonarias el día de hoy las tablitas arrancan con el adita de el rayo blanco el número ganador de la fantástica día lo entrega la lista de rayo blanco en el signo de sagitario y la pulsera numerológica también y estos son los primeros sorteos del día que esperar todo lo que falta del día viernes y mañana les entregó el informe la pulsera número ganador 1 90 de el sinuano día número entregado a una señora que nos acompañó desde huila ella muy querida siempre nos acompaña a los ceremoniales y como le están saliendo sus números de la pulsera fue la que vale salieron el mes pasado y ya comenzó este mes ella de una vez con su número entregado en el sinuano día las gracias de verdad nuestro padre celestial para los que me acompañan en los ceremoniales de a las bendiciones y de el programa fortuna divina el 0 0 93 número ganador de la fantástica día este número lo entregó el adita del rayo rosa entrega los martes la fecha en que lo entrega y en televisión el 0 0 93 y en la madrugada hoy el gnomo del reino ahora entrega el 2 29 para virgo y sale ganador acaba de salir con el pijao pijao de oro todo el informe completico de lo que pasa el día de hoy mañana con todo gusto estaremos entregando el informe la invitación de allá es la última invitación para mañana los que deseen tener toda la numerología ganadora el magazine las tablitas la pulsera o la manilla está la oportunidad mañana a las 10 de la mañana nos encontramos para recibir al ángel de la opulencia también recibimos a la arcangelina que acompaña al ángel crita él es un ceremonial repleto de prosperidad y de fortuna los que me acompañan allá a su casa ya les llegó prácticamente todos los que se han inscrito hasta el día de ayer ya se les envió el kit con la pulsera y con la manilla y para las chicas la pulsera y para los señores la manilla y también junto con la manilla junto con la pulsera el ambientador atrapa suerte ya se les envió también las instrucciones el número del whatsapp en donde se pueden inscribir para que mañana me acompañen y vea que reciben todos estos bonos todos estos regalos el número de whatsapp 3 21 4 58 66 94 y toda la numerología ganadora para el mes de marzo se entrega en el ceremonial el magazine de la fortuna las tablas de las aditas que ya nos entregaron número hoy y el número personal que también nos entregó número ganador hoy 3 21 4 58 66 94 todavía hay tiempo para que se describan y logren recibir la energía de la opulencia y todas estas bendiciones el número del whatsapp 3 21 4 58 66 94 toni que yo creo que me venda el magazine yo el magazine no lo vendo que las tablitas que yo solamente quiero la pulsera no la pulsera el magazine las tablitas del ambientador son bonos por acompañarme en el ceremonial el verdadero trabajo fuerte espiritual es el ceremonial y hay que tener un velón de color rojo para mañana a las 10 los que no puedan acompañarme a las 10 de la mañana el ceremonial que ha grabado así que lo pueden hacer durante estos 10 días de marzo los primeros 10 días todas las veces que quieran por favor no compartan los números ni de las tablitas ni el magazine y muchísimo menos su número personal han salido ganadores muy fuertemente es por eso porque ya están teniendo los números como lo que son como un tesoro como una bendición número whatsapp 3 21 4 50 y 8 66 94 toni por favor me regala cuáles son las aditas millonarias mi nombre el año de nacimiento y la ciudad desde donde me están acompañando si las hadas entregan números todos los días todos los días vamos a ver cómo está su energía con las aditas arreglamos de una vez y comenzamos a saludar a jairo salazar familia salazar anabel heredia jose vivas astrid cantillo rubis benavides sandra girón socorro gómez valentina alzate ángela el manizales john fredic cardona luz amparo morales y comenzamos con anabel heredia burgos buenas tardes bendiciones don tony por favor me regala mis aditas millonarias desde apartado amén anabel gracias por las bendiciones igualmente para su merced millones de bendiciones y millones de bendiciones son las que vamos a recibir todos los que me acompañen en el ceremonial de el ángel crista el comenzamos el adita de el rayo amarillo y el adita de el rayo sur lunes y domingo anabel del magazine ojo con el horóscopo de el hada celeste importante domingo y lunes domingo y lunes anabel marisa díaz serrano para maritza a risa sábado el adita del rayo violeta y el domingo el adita del rayo azul ahora están distribuidas todos los días de acuerdo al rayo de acuerdo a la cualidad de acuerdo al arcángel por eso estamos hablando del rayo violeta de los hados porque son las aditas que acompañan al arcángel satiel y lo mismo el domingo el adita que acompaña al arcángel miguel sábado y domingo tener en cuenta los números que entrega el hada del sábado y el hada de el domingo maritza miriam tamayo desde cartagena miriam con mucho gusto para miriam amarillo el adita de los lunes el adita de los jueves y el adita de el domingo desde en cuenta que ya el adita del domingo y lunes comenzó a despertar una tendencia importantísimo miriam que tenga en cuenta esta información lunes jueves y domingo para jairo salazar en manifiesto de la y sales jairo con mucho gusto jairo el mes de jairo este mes de marzo lunes y vea o con el magazine el horóscopo del adita celeste con mucha fuerza vea jairo ahí le estoy diciendo desde hoy viernes y también hay otras dos aditas que es bueno tenerlas por ahí apuntaditas la del sábado y la del domingo el adita del rayo violeta y el adita del rayo azul pero con mucha fuerza lunes y el adita del magazine el adita celeste jairo bendiciones lucero alzate baloyes desde vigía del fuerte nely heredia desde vigía del fuerte si es que aquí se lucero alzate buenas tardes familia castañera listo nely heredia desde vigía del fuerte nely ahora sí se unieron los dos comentarios meli lunes y jueves el adita del rayo amarillo y el adita del rayo verde de sanación maría del socorro bendiciones maría del socorro que muchas gracias con muchísimo cariño maría del socorro gracias a su marcia por acompañarnos sandra girón buenas tardes don toni bendiciones maría del socorro está con buena energía falta es organizar y sincronizar mejor ese radar de la intuición sandra girón buenas tardes don toni bendiciones sería tan amable regalarme el nombre de las aditas millonarias desde ismiran el socorro sandra con mucho gusto para sandra sandra el adita del martes el adita del rayo rosa y el adita del rayo violeta me gusta esta combinación sandra bendiciones yulenis córdoba también de chocó listo yulenis con mucho gusto yulenis yulenis jueves y domingo el adita de los jueves y el adita del domingo y el adita del rayo blanco de las tablitas de las aditas joel castillo de república dominicana joel con mucho gusto joel el miércoles y el adita del rayo blanco pero está en las tablas de las aditas estos primeros siete las siete aditas primeras son de números públicos los que entregamos en el programa fortuna divina y las últimas dos es el adita del rayo blanco está en las tablitas y lo mismo el horóscopo de el magazine el horóscopo del adita celeste también es para los que nos acompañan en los ceremoniales y aquí le entrega muy bien la invitación para que tengan muy en cuenta el miércoles joel miércoles el miércoles joel bendiciones ángela patricia de manizales con mucho gusto ángela ángela el domingo el adita del rayo azul y el adita del rayo blanco bendiciones ángela muchos saludos allá para todos en la casa rubis benavides buenas tardes don tony me hace para mí cuáles son las aditas desde cartagena rubis con mucho gusto a rubis rubis le gustan mucho las aditas me marca muy bien de las cuatro que le marcan la clave está el miércoles y el jueves el adita del rayo blanco y el adita del rayo verde aunque está por entregar bendiciones el lunes y el domingo es que le gustan mucho a rubis las aditas ahí se nota saludamos a mariel sevillano de república dominicana nos vamos para méxico mariel con mucho gusto mariel y el lunes jueves con muchísima fuerza y el adita del rayo blanco de las tablas de las aditas millonarias bendiciones mariel astrid cantillo desde santa marta astrid con mucho gusto astrid martes y sábados el adita del rayo rosa y el adita del rayo violeta adriana angulo ramírez desde bogotá adriana jueves el adita del rayo verde y el adita del horóscopo del magazine en el magazine de la fortuna solamente hay un horóscopo que entrega el adita de celeste no más hay una sola adita en el magazine y es el hada que viene a reemplazar a marie que ya anda de descanso por estos días el adita bien merecida que tiene esas vacaciones joana castañeda desde uchoa valle del cauca joana con mucho gusto joana joana el adita del jueves del rayo verde y el adita del rayo blanco de las tablitas y el adita celeste de el magazine ana adela lareo de palmira anita con mucho gusto anita anita el adita del rayo rosa del jueves el rayo verde y el adita del rayo azul con más fuerza el adita del rayo azul anita bendiciones muchas bendiciones jose vivas desde popayán jose lunes y viernes viernes más que todo el viernes el viernes es el adita entregó esta mañana los números los números no solamente que entregó esta mañana sino del viernes pasado también hay que tener en cuenta eso lucero alzate arias desde cali lucero el adita del rayo blanco y el adita del rayo violeta es muy inteligente nace en el signo de acuario y el ángel que la acompaña es el ángel del éxito jose ya saludamos a socorro corro un gómez desde manizales corro el adita del jueves y el adita del rayo blanco de las tablas de las aditas ahí les entregó esa información muy probable que este fin de semana le esté diciendo el adita del rayo ya comenzó esta mañana entregando números ganadores se nota que está muy bien el adita del rayo blanco deis y truquillo desde la calera cundinamarca listo deis y con mucho gusto deis deis y mucho amor está bien alineada con el amor de las hadas el adita del rayo rosa que entrega los martes los martes nada toda linda toda bonita bendiciones deis y gras para acompañarnos luz amparo morales desde bogotá luz amparo lunes y jueves también el adita del martes pero las dos las gemelitas si el lunes y jueves el adita del rayo amarillo y el adita del rayo verde john freddy cardona desde pichamaría caldas john freddy con mucho gusto john freddy el adita del rayo amarillo lunes y el adita del rayo violeta mañana mañana entrega los números el adita del rayo violeta john freddy alirio matabajoy desde bogotá alirio heladita que entregó los números hoy y la que va a entregar el domingo heladita del rayo naranja y heladita del rayo azul son las que tienen la clave de la bendición alirio mercedes gaviria desde jamón di merceditas con mucho gusto mercedes mercedes que le gustan mucho todos estos temas heladita del rayo amarillo heladita del rayo blanco y heladita del rayo naranja que son las que entregan en el programa fortuna divina pero la bendición gordota está aquí en el horóscopo de heladita celeste que es cuando ustedes me van a escuchar los que me acompañaron a recibir al ángel crista el horóscopo de heladita celeste nos entrega el número cuatro cifras de entonces ustedes dicen ay pero porque no me escribir mercedes muchas gracias por acompañarnos claudia maría desde bogotá todavía hay tiempo para la inscripción es mañana a las 10 de la mañana el ceremonial el adita del rayo amarillo el adita del rayo verde y el adita del rayo blanco de las tablas de las aditas billonarias lunes y jueves las tablitas listo claudia bendiciones claudia mi amigo carlos colonia desde mosquera carlos con mucho gusto carlos heladita del rayo naranja de el adita del rayo verde perdón carlos si es que tiene una energía naranja muy fuerte porque está muy atento carlos cuando la señal está así bien clara y el adita de las tablas de las aditas el adita del rayo blanco juego con eso carlos es muy importante recibir la energía del ángel crista para cuando se necesita una bendición bien gordota bien grande cuando el compromiso es inmenso o cuando queremos comprar una casa y la cuota inicial está muy alta y ahora de donde saco ese dinero pues ahí llega la bendición que se quiere comprar un automóvil un carro una tractomula y pues vale mucho dinero ahí está la bendición es cuando yo llamo las bendiciones bien gordas quien las trae papá dios por intermedio de el ángel Cris Dael yo les aviso yo les informo ustedes toman la decisión el libre albedrío Osvaldo Espinosa si muchas veces las personas tienen la información y no toman la decisión y después hay Osvaldo el hadita del rayo amarillo y el hadita del rayo verde lunes y jueves y vean otra vez aquí aparece el horóscopo del hadita celeste miren el magazine escojan su número escojan su número sagitario Mónica Mateus Mónica que le gustó mucho la pulsera está feliz con la pulsera ya se puso la pulsera mi angelita que le gustó muchísimo bien Mónica gracias por acompañarnos a ver qué nos sale Mónica Mónica el hadita del rayo verde y el hadita del rayo azul su muerte que vive allá en la naturaleza viven en un paisaje bien bonito de Bogotá es una parte bien bonita de Bogotá allá arriba allá arriba de patios son solas verdes y azules de las ojo con las tablitas el hadita del rayo verde y el hadita del rayo azul pero de las tablas de las aditas que las tiene su merced Mónica bendiciones o con el hada celeste o con el hada celeste yo les estoy diciendo desde hoy un día antes del ceremonial Miriam Velosa Quintero desde Bogotá después no digan que no le avisamos así se los del circo lunes y domingo ahí está la bendición bien grande Miriam lunes y domingo y el sábado también pero lo mejor es lunes el hadita del rayo amarillo y el hadita del rayo azul que son las que me voy a quedar hoy con la tendencia lunes y domingo Daisy Trujillo bueno Daisy ya le entregamos Osvaldo María Antonia Javela María Antonia María Antonia María Antonia muchas gracias detalle todo bonito para el altar los ángeles se ponen contentos cuando su merced dedica ese detalle tan bonito María Antonia María Antonia muchas gracias toda linda como siempre María Antonia mira ahí está ¿sabes dónde está la clave? el hadita del horóscopo en el magazine el hadita celeste con Sagitario con Aries y el hadita de los lunes también hay que tener en cuenta hoy los números que entregó el hadita de Rayo Naranja los astros que le gustan tanto María Antonia María Antonia toda linda muchas gracias Rafael Susa de Bogotá Rafael con mucho gusto Rafael Rafael jueves y sábado el hadita del rayo verde y el hadita del rayo violeta bendiciones Rafael Ana Piñeros de Bogotá Anita el rayo blanco y el rayo verde miércoles y jueves el jueves más que todo está Anita María del Socorro que me dice que está en Facebook para todos nuestros hermanitos de Facebook aquí ya aparecen los comentarios y todo en la aplicación María del Socorro ya le entregamos a María del Socorro María del Socorro está bien en su energía le gustan mucho las hadas harto se nota ¿no? el hadita del rayo del domingo el jueves lunes martes pero más que todo la del domingo la del domingo ojo con el hada celeste María del Socorro Mercedes Millán de Cúcuta Mercedes lunes jueves y el hadita del rayo verde de las tablas de las haditas el hadita del rayo amarillo y el hadita del rayo verde lunes jueves y aquí de las tablitas el hadita del rayo verde Pedro Antonio Martínez Quiroz listo Pedro Pedro lunes el hadita del rayo amarillo idea el hadita del rayo verde de las tablas de las haditas millonarias está que nos dice yo también tengo bendiciones por entregar beti beti betancur de tierra alta córdoba beti con mucho gusto para beti beti lunes y sábado lunes y sábado el hadita del rayo amarillo y el hadita del rayo violeta hay una simbología muy importante en los rayos y las características de las hadas eso no es capricho mío que me dio por colocarle ese color no tiene una simbología y había que canalizar para llegar a la presentación que se está haciendo ahora por eso es que se están saliendo más bendiciones más seguido john freddy cardona y que dice nicole que cayó con bogotá bueno john freddy cardona don tony muchas bendiciones gracias john freddy milena solarte de popayán listo milena milena el hadita del rayo amarillo ojo a la tendencia los números de el hadita del rayo amarillo y el hadita del rayo azul que nos están diciendo muy seguido al igual que el hadita del rayo verde del magazine el hadita del horóscopo se llama así el hada celeste y el hadita del rayo verde de las tablas de las haditas millonarias junto con el hadita del rayo blanco que gracias dice carlos con mucho gusto carlos carmenza cuadros desde villavicencio carmenza mire le sale ojo con el horóscopo del rayo de el hadita celeste rayo azul azul celeste ya está vestida de turquesa es el cloro azul turquesa yo no sé yo les estoy diciendo desde el viernes un día anterior al ceremonial les estoy diciendo y les digo y les digo y les digo y les vuelvo a decir ojo con el hadita del rayo celeste marina mosquera muy buenas tardes don tony de las haditas desde tuluá valle marina con mucho gusto marina marina lunes y domingo domingo más heladita del rayo azul a su mujer le gustan mucho las hadas también hay que mirar también los números del martes y del viernes pero definitivamente yo me quedo aquí con la señal domingo lunes y domingo que es la tendencia que nos están entregando las hadas el día de hoy y no falla para eso me gusta hacer el programa casi cada 15 días porque nos muestra una tendencia y podemos darnos cuenta desde antes de que salgan los números cuál es la tendencia cuál es el día saludamos a luis con luz consuelo herrera buenas tardes tony bueno entregamosle a luz luz con mucho gusto luz consuelo para que no se me ponga triste luz lunes nos quedamos con el lunes el rayo amarillo y el rayo jueves y el rayo naranja de las tres haditas la heladita que entrega los números el domingo en donde los entrega en el programa fortuna divina que se tramite todos los días en el canal de youtube todos los días todos los días las haditas están entregando esta mañana entregó el hadita del rayo naranja que es de los viernes el lunes aquí le están recomendando el lunes yo me quedo el día de hoy si el ejercicio de hoy la dinámica de hoy con la información de la tendencia que nos trae el hadita de los lunes y el hadita de los domingos un escaloncito abajo el hadita de los jueves entonces lunes domingo y jueves son los recomendados para esta semana que viene para todos para todos y para todos el hadita del horóscopo el hadita celeste del magazine no hay sino una ahí en el del magazine y de las tablitas de las haditas si el hadita del rayo blanco y el hadita del rayo verde les dejo como resumen y ahí está para que para que nos llegue bien esa información saludamos a María del Socorro que con mucho gusto María del Socorro hay que seguir está con muy buena energía está con muy buena energía Ferney Bonilla bueno siempre la está lo que pasa es que hay veces por las circunstancias de la familia hay veces la energía se baja y es algo que no no la podemos controlar Ferney desde Girardot Ferney Ferney vea el hadita del rayo amarillo de lunes nos quedamos con el dato que le entregan a Ferney lunes domingo y el hadita del rayo celeste me quedan pendientes la invitación para los próximos programas vamos entregando programas en vivo y en directo en forma seguida para que ustedes puedan tener esa información que los acerque cada día más a la bendición a estar en gracia divina y aquí todo mi trabajo se traduce en que ustedes puedan llegar en este camino espiritual a estar muy bien con nuestro padre celestial que podamos entender las cosas bonitas todo el tema espiritual el pecado original no fue haber mordido la manzana y haberla compartido el pecado original es olvidar que somos seres espirituales viviendo una experiencia en este planeta entonces nosotros debemos alinearnos con la energía y el amor misericordioso de nuestro padre celestial mañana hacemos esa nueva conexión con los ángeles renovamos renovamos nuestro amor al padre celestial nos unimos a las manifestaciones a las extensiones que tiene papá dios con este planeta la extensión es cada ángel cada arcángel que trae una característica especial el ángel Cris Dael nos trae la opulencia y nosotros recibimos activamos la opulencia en nuestro hogar en nuestra familia que lleguen la familia que lleguen los amigos están a la la sala como se vive aquí en esta familia en opulencia vea que tan bonito que está vea que tan agradable estar ahí miren los dormidos miren esa cocina entran al baño y el baño todo renovado grande bonito como merecemos vivir como hijos del dueño como hijos del rey como puros príncipes por eso debemos vivir en opulencia los que me acompañan reciben la pulsera numerológica con el número personal si la pulsera con su número por eso es que están saliendo más seguido los números de la pulsera los números personales porque están con la energía de los amados ángeles la energía que yo coloco en el altar si porque estas pulseras pasaron por un trabajo fuerte en el altar si con si es un trabajo muy fuerte tiene que ver con el fuego sagrado tiene que ver con el incienso tiene que ver con cuarzos en todo caso es para activar toda la numerología y además se suma la energía de cada uno de ustedes cuando se colocan la pulsera o la manilla la pulsera para las chicas la manilla para los señores el número del whatsapp en donde se pueden inscribir y recibir la manilla la pulsera y también reciben el ambientador atrapasuerte tras 21 458 66 94 y también reciben el magazine de la fortuna con los números del hada celeste que ahí está recomendada para el día de hoy los números para todas las semanas que vienen el hada celeste el hadita del rayo blanco y el hadita del rayo verde nos dijeron hoy las hadas ojo porque ahí está la bendición 321 458 66 94 y el número personal que va en este formato como ustedes lo ven allá en el fumurario pero también está en la pulsera o en la manilla la pulsera para las señoras para las chicas que se escriben en el ceremonial a ellas les llega la pulsera y a los señores les llega la manilla bien claro no llegan juntas la pulsera y la manilla ya no la pulsera es para las chicas y las manillas para los señores pero va con el número personal ya bien activado va con toda la fuerza para que reciban esa bendición que están esperando 321 458 66 94 todo confiando en el amor de nuestro padre celestial él se porta muy bien con todos nosotros que estamos en este camino espiritual el número del whatsapp 321 458 66 94 es mi última invitación ya no los invito porque es mañana ya no más hasta ahí va mi invitación ya de aquí para allá ustedes son los portadores de la alegría y de la bendición porque mire salió su número de hada celeste salió el número de heladita del rayo verde de las tablitas mire Tony tenía razón ahí nos dijo mañana sábado hacemos oración a la virgencita que desata todos los nudos y en el ceremonial también voy a hacer oración a la virgencita porque es sábado mañana como es sábado entonces yo quiero hacer la oración a la virgencita desata también mañana en el ceremonial y hablando de eso hay una amiga que tiene un altar preciosísimo Rubiela hoy no la vi acá no nos pudo acompañar Rubiela Rubiela en Pusagazuja armó un altar para la virgencita desatadora de nudos muy bonito y le coloca sus cinticas que bien voy a pedir autorización a ella para que me deje compartir las fotos que hermosura mañana hacemos oración a la virgen desatadora de nudos en el programa oración al arcángel Satquiel y también a María Rosa Mística como todos los sábados para pedirle su intercesión en familiares en amigos que están atravesando un episodio de enfermedad los números los entrega el adita del rayo violeta y el gnomo del rayo violeta toda la información de los cumpleaños y ya no hay más invitación ya está la última invitación para que me acompañen mañana y hacemos toda esa es una actividad fuerte que se hace para recibir y para renovar la energía angelical y que bonito renovarlas recibiendo la opulencia la opulencia que abre la puerta de la casa y que llegue la visita y que se queden apenas con esos bien grandotes vea como viven acá de bonito porque merecemos vivir en opulencia para todos los que deseen tener los números ganadores las oraciones hay que suscribirse a este canal de allá abajo y se suscriban el canal de los ángeles de Tony en Youtube así les llega la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones y que ya estamos haciendo programa en vivo y en directo entregando toda esta maravillosa información para todos ustedes se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao